Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo, pegándonos la rodadita, un día importante hoy para la delegación paralímpica de nuestro país, rumbo a Juegos Paralímpicos en Francia 2024. Nos alegra, presidente, saludarlo, bienvenido. Carlos, muchas gracias, muchas gracias por estar acompañándonos el día de hoy, un día bastante importante para la delegación paralímpica que va a representarnos a todos nosotros como colombianos en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Bueno, pues hoy significó ese honor de recibir el pabellón, que eso es importante, con dos deportistas también consagrados como Carlitos y como la ciclista Patiño, que son muy importantes también en los logros. Sí, claro, son dos caras que han estado ya en Juegos, han representado de la mejor manera al país, Carlos Daniel y Paula, son nuestros abanderados en esta ocasión, creemos que van a hacerlo con dignidad, van a hacerlo con coraje, con determinación, así como lo hacen cuando salen a competir y a representar al país. Importante que hay unos que repiten, pero también hay caras nuevas, que eso demuestra también que se está trabajando en el deporte paralímpico. Sí, fue uno de nuestros objetivos cuando llegamos de Tokio, poder empezar a trabajar en los atletas, nuevas generaciones, nuevas caras, que tienen muchas ganas de ganar espacios, de seguir los espacios de nuestros atletas ya consolidados, nuestros paratletas consolidados, pero lo importante es que esta delegación va con atletas consolidados, atletas que tienen mucha experiencia en muchos eventos internacionales y que van a servir de referente y que van a servir de mucho apoyo para estos nuevos paratletas que van a estar representando y acompañándonos en esta delegación. Una delegación mucho más numerosa que los Juegos Paralímpicos anteriores. También se tiene el concepto de mejorar medallería, que fue muy productivo en Tokio, pero que aquí en Francia también se quiere mejorar. El objetivo es ese, mejorar los resultados que tuvimos en Tokio. Trabajamos muy fuerte estos tres años de la mano del Ministerio, de la mano de los institutos deportivos departamentales, de los institutos municipales de deporte, lógicamente de los clubes, de las ligas, de las federaciones, con miras a poder tener unos muy buenos resultados en Tokio. Creo que el trabajo en equipo nos va a llevar a poder tener ese logro y por supuesto el talento, y la dedicación y la disciplina no solamente de nuestros paratletas, sino de todo el equipo multidisciplinario que los acompaña y que están al servicio para mejorar sus objetivos. ¿Cuándo viaja el grupo? Viajamos el 23, el 23 de agosto, regresamos el 9 si Dios quiere. Vamos a estar inaugurando Casa Colombia el 27 de agosto, 28 de inauguración y bueno, de la mano de Dios a que tengamos los mejores resultados en estas justas deportivas. Dios mediante. Los estaremos acompañando, Julio, y auguramos muchos éxitos de antemano. Muchísimas gracias, gracias por estar hoy acá, gracias por acompañarnos en París, y no solamente en París, sino en todos los eventos que hemos tenido a lo largo de estos últimos años, y gracias por difundir el deporte paralímpico. Y el jueves en la Escuela Nacional de Deporte, que también se le hace esta presentación a los muchachos que aportan al Valle de la Delegación. En Cali. Ah, no sabía. Bueno, ahí se la paso, me la acaban de pasar a mí también. No, no sabía, no sabía. Listo, un abrazo. Dale, a ver. Muy bien, ahí están las noticias positivas del deporte paralímpico. En Nogros para Contar. Gracias. 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 Gracias.